Te voy a contar una historia. El expediente de Matías Castillo anda. Permítame, Lucía. Por favor. Hola, soy Roger Montero. Mucho gusto. Igualmente. Perdón que no le puse foto a mi perfil, pero no soy muy bueno para ese tema de las artísticas. ¿Cómo salieron ese par de tetas tan grandes, eh? Préstame la llave del 6, ¿no? ¿Que ahora vas a sacar los videos en 3D o qué? Y hasta con rascahuele y todo. No seas cabrón, güey. Te quiero ser súper sincero. Me gustas muchísimo, pero no te quiero presionar. Y quiero que, pues, tengamos una cena nada más como amigos. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara o...? Entonces, además de ser socios, son esposos también. Estamos separados. Sí, sí. Eres buena competencia, ¿eh? Te has convertido en una persona muy importante en mi vida. Y te quiero agradecer por eso. Pues, desde que te conozco, no me han dejado de pasar cosas buenas. Principalmente. ¿Viste lo que pasó en el motel? Se cargaron un win a 6. No. ¿No viste nada con tu cámara? No pude conectar la imagen. Pues, eso me pasa por tener pinche software pirata. Pues, mira, abuela, Poli encontró tu pinche camarita y tuve que decir que era del motel. Si mi jefe me cacha, me corta los huevos. Si hubiera sabido que era bipolar, hubiera salido conmigo. Pasa que Matías no me está diciendo nada de a mí. Me da la impresión de que está protegiendo a alguien. ¿Acaso tú tienes una idea de quién pudiera ser, Pablo? ¿Y también vas a hacer un comunicado de prensa para decir que me viste la cara a mí? ¿Que jugaste conmigo, con mis sentimientos? ¿Que casi me divorcio por ti? No me digas que te vas a separar de tu madre. O eso no, eso prefieres no tocarlo. O sea, ¿me podrías perdonar? ¿Me podrías dar una segunda oportunidad? No, no. ¿Así lo vas a dejar? ¿Eso es todo, Constanza? Eso es todo. No tienes que responder a eso, Matías. Tú no vas a decir nada menos que yo te lo diga. Es como una maldición. Es como estar drogado todo el tiempo. Es como un torbellino, Sandra. Un torbellino que arrasa con todo y con todos. Y poco a poco te vas quedando solo. Más solo que nunca. A este hombre lo tenían secuestrado. Ni siquiera le dieron la oportunidad de declarar a Márquez. Esto va a ser un escándalo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, y vamos a pelear hasta que se haga justicia. Buena suerte. ¡Ay, yo, cabrón! ¡Qué putas! Le hago el video en motelagua, cabrón. No lo sé, cabrón. ¿Cómo que no, cabrón? ¿Cómo que no, cabrón? ¡Ahora, cabrón! He decepcionado a mucha gente en el camino, Sandra. A mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Los he decepcionado y los he lastimado. Pero yo ya no puedo hacer nada para borrar lo que hice. Voy a mis terapias, voy con el psiquiatra con regularidad. Pero luego me siento bien, más que bien, lleno de energía, capaz de devorar al mundo. Cuando te toqué, despertaste en mí el deseo que estaba ahí adentro. Y me sentía vivo, Sandra, más vivo que nunca. ¿Tú me vas a estar bien? Sí, de verdad. Y estoy aquí contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!